¿Cómo están fanáticos de las dos ruedas? Bienvenidos a un nuevo video de Trip en Moto Este video blog donde hablamos de motos, de viajes, de tips, de mantención y todo lo que sea En este video hay concurso, no se lo pierdan Bien amigos, hay concurso, hay sorteo, gracias a mis amigos de Michelin Big Moto Quienes, gentilmente, pusieron a disposición unas figuritas del icónico mono de Michelin para sortear ¿Cómo pueden ustedes participar y ganarse este premio? Deben darle like al fanpage de Trip en Moto y dejar un comentario aquí abajo Pero este concurso también está disponible para los seguidores del canal de YouTube Por lo tanto, tienen que suscribirse al canal de YouTube y dejar un comentario abajo en el cuadro para este efecto Entonces, tienen dos posibilidades de ganar Uno, los seguidores del fanpage y para aquellos que no tienen Facebook o quieren tener otra posibilidad de ganar Tienen que suscribirse al canal de Trip en Moto Eso amigos, el concurso va a ser completamente al azar Hay dos figuras, una para Facebook y la otra para YouTube Y eso, la fecha de publicación la voy a estar colocando aquí abajo La fecha, perdón, del concurso y de los ganadores Así que, atentos a las redes sociales Entonces, suscríbanse al fanpage y síganme también en mi canal de YouTube Que tengan un buen Trip en Moto